Tuzas deben hundir a cañoneras hoy. Las Tuzas del Pachuca buscan esta noche confirmar su repunte en la apertura 2023 de la Liga MX Femenil frente a las cañoneras de Mazatlán FC. El cotejo correspondiente a la jornada 9 del campeonato tiene lugar en el Estadio Hidalgo donde Fernando Portillo pita el inicio a partir de las 19.06 horas. Las Tuzas repiten en casa, debido a que su anterior encuentro ante el Atlas correspondía al de la sexta fecha, pero no pudo celebrarse. En dicho cotejo, las Tuzas reencontraron el rumbo. Sin embargo, todavía dejaron muchas dudas defensivas, pues de un 4 a 0 que parecía controlado, terminaron con un cardíaco 4 a 3. Con información de Alejandro Velázquez